LINGUA LATINA PERSE ILLUSTRATA CAPITULO QUARTUM TECIMUM PARSE SECUNDA SAUVETE OVNES UD WALETE Hola a todos, ¿cómo estáis? El capítulo de hoy, vamos a ver el capítulo décimo cuarto NOS 10, nuevo día Vamos a continuar, ¿por dónde lo dejamos? Aquí Davos, vintum ilactuoyacentem, linguet de cubiculum archi intrat Marcos, ad put, dormit Davos, ad puerum durmientem, audit eunque escitat ¿Cómo dos servus puerum escitat? En aurem pueri durmientis magna voce clamat Marci, vane es Ieo modo escitatur, Marcos Et oculuos aperiens, servum hapud lectum stantem videt Yann neuter et duobus pueris dormit Muy bien, vamos a traducir Vamos a empezar Vale, Davos, vintum ilactuoyacentem Aquí tenemos de nuevo el principio, el presente Iacentem Iacentem Obviamente va con la palabra quintum Cusativo Cusativo Submar que entra Ehm Linguet No recuerdo Voy a buscarlo Abandonar Abandonar Eso es Abandonar Si Entonces, Davos, vintum ilactuoyacentem Linguet E Cubiculum marque intra E Cubiculum marque intra Entonces, Davos Ehm 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 Deja 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 A quintus A quintus Tumbado En la cama Perdona por este lapsus mental Ehm Cubiculum marquee intra Y entra en la habitación de Marcos Vamos a ver Marqui Aaaaaa Oye... Marqui Vamos a mirarlo Machi Vamos a mirarlo Vamos a verlo Por favor Vamos a ver Marquis es genitivo, es la habitación de Marco. Dabuz deja a Quintus tumbado en la cama y entra en la habitación de Marco. Marquis adhug dorme, es la palabra compuesta, adhug significa hasta ahora, todavía. Marquis duerme todavía. Dabuz adhug dorme, es la palabra compuesta. Como ya sabemos, adhug es hacia, hasta, ir, al, que ya tenemos hecho de nuevo, hasta el niño que duerme. En el caso acusativo, porque va con puerum, que es acusativo. Y, que, a él, lo despierta. Es que tal. Como dos cervos fueron extra. Como despierta al niño. Como despierta el ciervo al niño. En aura, acusativo. En el oído. Este niño. Grita. Llama. 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 Con gran. Una voz grande. Es decir, gritar. Entonces, grita. En el oído del niño. Durmiente. O también podríamos traducir como, que está durmiendo. Un adjetivo. Pero recordad que, en latín, esto es un adjetivo. Vale. Participio. Va con. En este caso, con puerum. Aquí está. Un diacusativo. Perdón. Un ablativo, que diga. Un ablativo. Auremi. Esa explica. Un ablativo. Ver por ningún momento. Hay una emocion. Auremi. Sí, sé que. Las acciones son Goku. Azütcção который KROTKAR PARTE extraordinary. No, vamos a probar esto, para hacerlo mejor una vez. Dormias? Si, esto sería... Durmiendo. A, genitivo, claro, por supuesto. Entonces esto es transgenitivo. Vale, es como si fuera una... Vale, otra cosa que quiero explicar. Este tipo de participio, ok, se describió en una palabra de tercera. Entonces el genitivo es con "-is". De hecho, le pasó lo mismo a la palabra auris. A ver... Vale, todas las palabras de tercera declinación. El genitivo termina en "-is". Vale. Entonces fuera y dormiente. Por eso tiene esta "-is". El genitivo va con fuera. Entonces... Despierta el niño gritando dentro de la oreja de él. El niño durmiente. Acusativo, no es lo mismo. La palabra que termina en "-us". Se le cambia la "-us", por una "-e". No así con la palabra que termina en "-ius". Como en "-filius", el vocativo, no es lo mismo. en lugar de e, se escribió un i, al piling, manes, ya es la mañana, manes, y a modo es quitar tu mano, en esta manera, con este modo, Marco es levantado, es despertado, mejor dicho. El óculos aparece en el cerebro de un apodlecto un instante en cuidad, y abriendo los ojos, ve, cuidad, a ciervo, junto a la cama, y estanten van conservo, sería el apositivo. Ya, ninguno de los dos chicos, este es ablativo, ablativo, parte de la preposición de ablativo, duermen. Hora prima es, es la primera hora, inquiet Davos, dice Davos, inquiet, 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 y abriendo. Surge el lector. Levante de la cama. Marcus el lector surgit. Marcus se levanta de la cama. Ablativo. Ya no cubat in lector. Ya no está tumbado en la cama, sino está de pie delante de la cama, ante la pie. Y es una preposición de ablativo, y antes una preposición de acusativo. Marcos da un acuñón afer yubet. Marcos ordena yubet. Adavus afer, este afer, 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 afer. Afermigi aqua ad manus. Y dame el agua en la mano. Servus marco aqua afer, et equa aqua inquiet. Servus, este es el ativo. Servus empiezos a un reuciendo, apartmentación en caer. Servus da agua a marco, y dice aquí esta como la antena, y los widths se. Afermigiizing aqua on display en el ativo su externo. La cara y las manos. Manus duae sorridae sum, tus manos están sucias. Marcus primum manus lavat, e inde faciam. Marcus primero se lava las manos, despues en cara, davus, aures quoque lava, lavate tambien las orejas, set aures incuit Marcus in facie non sun, pero las orejas, dice marco, no esta en la cara. Pake en negativo. Davus, take puer, non monofakiense totum kaput l'agua. Merge kaput in aqua. Y davus, callate niño, take puer, no solo la cara, sino toda la cabeza, lavate toda la cabeza. Sumerge la cabeza en el agua. Y se lava tambien las orejas y el cabello. Y se lava tambien las orejas y el cabello. Capilum. Ya todo tu cabello. Ya toda tu cabeza. Caput eius. Toda su cabeza. Mejor dicho. recordar que usamos eius. Realmente significa de el. Toda la cabeza de el está limpia. Purus, limpio, solido, sucio. Acqua no es pura, excepto solida. L'agua no se limpia, sino sucia. Acqua no es pura, excepto solida. Acqua quamacus lavatur frigelais. El agua, con el cual Marcos se ha lavado o es lavada, está fría. Y está cué, por lo tanto, fuer manus cabus solum lava. Por lo tanto, el niño solo se lava la mano y la cabeza. Non totum corpus, no todo el cuerpo. Mane romani faci manus acqua frigida lavanda. Vale. Acqua frigida, está en el lativo. Es el lativo de modo o de instrumento. En este caso significa con el agua fría. Entonces, por cierto, aqua es el lativo. Igual que en español, decimos las aguas. Mane romani faci manus acqua frigida. Por la mañana, también es albativo. Mane. Los romanos se lavan la cara y las manos con agua fría. Pós meridian, después del mediodía. Totum corpus lava agua calida. Se lava todo el cuerpo con agua caliente. Esa es algo parecido. Mane romano. La nollía. Esa es esta es la parte de 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 ina. Y que tú no tienes que decirle a todo el cuerpo en suerte. Ahí viene de tergén, entonces viene de tergén, tergén es el participio de apositivo. Entonces, Marcos pregunta a Davos limpiándose la cabeza y las manos. ¿Por qué está mi hermano tan callado? Davos responde, ¿cuánto todavía está en la cama? Marcos, en lecto. Quintus, que antes me surgiré soledad. Adhug, dormí. Excita, aún. Marcos, la cama. Quintus, que antes me solía hacerme levantar. Todavía duerme. Despiértalo. No duerme, dice Davos. Tu hermano está despierto. Pero no puede levantarse porque le duele positivamente. Porque a él, el pie y la cabeza duelen. Marcos, mi cuoco duele. A mí también duele la cabeza. Davos. No te duele la cabeza ni los pies. No te duele la cabeza. No te duele la cabeza ni los pies. La cabeza, que está sana, no duele. Y los brazos. Que está sano tampoco. Pues aquí tenemos acusativo. Singular. Y este es el plural. Valencia. No te duele la cabeza ni los pies. No te duele la cabeza. No te duele la cabeza ni los pies. La cabeza ni los pies. La cabeza no es el plural que va. No te duele la cabeza. Vale, como podemos ver, está en adotivo. Que sin es el adotivo. Y después, Marcos vestimenta su acervo POSTIT. En PostKit, voy a reparar Poster, que aquí pico lo que significa, es ordenar a dar vestimenta. Poster, voy a reparar, todo suyo de su forma, me esposo, Vale, aquí lo podemos hacer Marcos ordena a vestirle con su ropa. Dame la tóga y la tóga. Vale, tengo que explicar. La túnica sería esta vestimenta, y la tóga. Vale, la tóga. Vale, aquí la tóga sería, digamos, esta de aquí. Esa es la primera ropa, la túnica. Luego tiene como una segunda capa, que se mueve por aquí. Se llama tóga. Vale, la típica vestimenta del ciudadano romano. Vestime. Vísteme. Tavus. 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 Al niño que tiene frío, le da la túnica. Y la tóga. Pero no lo viste. Me quese es. Puedo irse vestir. Es necesario que el niño, por sí solo, se viste. Tavus. Marcos, perimum túnica hinduit e indetov. Primero se pone, hinduere con ese. Se pone la túnica y después la tóga. Pues ya el nudo no es. El niño ya no está desnudo. Vamos a llevar hinduere. Induere. 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 Indu. Indu. Ahm. Sí, básicamente es. Con esta ropa. Induere. Induere. Lo dejamos aquí. Antes de irme. Voy a hacer un breve repaso. Como hemos visto, el participio presente. Que es el que tiene en este botón aquí. Puede estar, o sea, se declina con una palabra de atención de creación. Si hay más polio femenino, se usa estas experiencias aquí. Y si hay neutro, toma esta. Aquí. Esto es todo. Vale. Vale. Para. Para. Para.